¡Sigue un fenómeno! ¡Easy! ¡Es todo fácil, gente! No te escapas, chaval, no te escapas. Pues venga, para la saca. Hombre, ganar dinero siempre viene bien, ¿no? Ya sabéis que yo soy catalán, gente. Cuanto más dinero, mejor. No lo sabéis fumando. ¿Qué hacéis fumando, niños? ¡Sos malos! Esta juventud hoy en día es que está hecha a perder, eh. De verdad. Vamos a ver qué tal estoy, a ver si estoy fuerte o no. ¡Bim! ¡Bingo! Te he hecho un... Un machote, ¿no? Hemos llegado y todo. Qué pro, ¿no? A ver, ¿por dónde es? Vale, es por aquí. Vale, vaya por un lado, pero el otro es por ahí. Yace sumergido. Tal vez sea a la vez santo y pecador hasta que se revele a los ojos del mundo. Vamos a coger esto. ¿Qué es un boxafro? ¿Qué es un boxafro? Justo eso, un grabador personal de voz. Aclaremos algo, no pagaré por eso. Solo era una demostración. Que sea a la vez santo y pecador hasta que se revele a los ojos del mundo. La voz del Zachary Comstock este me suena un montón. No sé de qué, tío, pero me suena muchísimo. Que sí, que sí, pero ya sabemos cómo funciona. ¿Quién será la anarquista esa? ¿Quién será la anarquista esa? La anarquista Fitzroy, rápido. ¡Ajá! Ganó la bonificación. Un pistolero nato. Esos box están temblando de miedo. Otro disparo encima a la diana. Soy un pro, ¿no? Soy un maldito pro. Gente. Los dos vencidos. Daisy Fitzroy abatida. Recibirá una generosa recompensa, señor. Soy un pro, gente. ¿Y ese? Escuchalo. ¿Qué pasa? Te pone... Me da vergüenza. No me extraña. Qué cosa, ¿no? Cómo mola, tío. Es grande. Es grande. ¿Habías visto alguna vez algo así? Alguna vez le ha hecho perder dinero una máquina... Lo siento. La renta de paz... ¿Se ha negado a conectarlo con su querida esposa? Bueno, pues es hora de recuperar el control de los hombres de metal. Con un solo susurro. Serán todo oídos. ¿Qué leches? ¿Qué leches es esto, tío? LOL. LOL. No me puedo mover ni nada. Posesión. Pulsa para convertir máquinas en aliados. Interesante. Mientras estés equipado con posesión, pulsa LT para poner a una máquina de tu parte. Vale. ¿Qué día nos venía eso? ¿Sabes? Al máximo... Ah, será que ahora puedo usar... Podré poner a esto de mi parte y que me deje pasar, ¿no? Tiene que ser eso, gente. Estoy seguro, ¿eh? ¿Qué es eso? Vamos a ver. ¿Pero cómo se usa la posesión? ¿Hola? Ahora, vale. Avancen los logros en la variedad hasta el gusto. Uno de ocho. Esa es como nunca lo he reconocido antes. O cruz. Venga, dejadme pasar. ¿Cara? O cruz. Cara. Te lo dije. Nunca lo encuentro tan satisfactorio como esperaba. Jajaja. Que grande, tío. Me está dejando pilladísimo el juego, eh. Para bien, además, eh. Para bien. A ver, ¿para dónde hay que ir? ¿Vale hay que ir para allí? Pues yo para el otro lado, ya sabéis. Yo siempre para el otro lado. Vaya, mira a ese. Parece perdido. A mí me parece estupendo. Mira, eres un verdadero escándalo ambulante. Te has quedado sin sales, consigue más. Vale, sé dónde conseguirlas. Ah, mierda, no. No sé dónde conseguirlas. Pensaba que podría conseguirlas por ahí, pero no. Ah, vale, aquí podemos comprar, ¿no? Por lo que veo. Espera, que aquí... Botiquín, botiquín, sal y sal. Está bien. ¿Cuánta pasta tenemos? Tenemos 119, ¿no? Vamos a comprar esto. Quizá me he pasado, ¿no? No debería haberme gastado la pasta en eso, ¿no? Pero da igual. A ver, soy un derrochador, gente. En verdad es mentira, ¿eh? No lo soy, pero bueno. Así puedo spamearlo más. Como un buen pro. Vale. ¡Lol! ¿Qué le pasa a la estatua esa? ¿Lo veis? Fijaos, tío. Los fuegos artificiales y todo. Estamos en una fiesta, tío. Esto es una fiesta. Ni raptur ni leches. Esto mola mucho más. Es todo felicidad. A ver lo que dura, ¿eh? Por eso no creo que dure mucho. ¿Y esto qué es, tío? Es un bicho, ¿eh? Como mola. Afectuosos saludos, Constance. Venga, ya tenemos 20 de 200, ¿eh? Monedas. Pero qué... ¡Adee! Yo tengo lo mismo escrito en la mano. ¡Adee! No sé quién es el que canta, pero no veas, ¿sabes? No sé quién es el que canta, pero no veas, ¿sabes? Está flojito. Y lo malo, gente, es que no puedo bajar más el volumen. Y sé que se escucha alto, pero es que no puedo. O sea... Si lo bajo más se va al cero, ¿sabes? Es un problema. O sea, sé que se escucha muy alto, gente, pero no puedo hacer nada. Espero que al menos a mí sí me estéis escuchando bien. A ver, me marca para allí. Se supongo que es aquí arriba, ¿lo veis? Vamos a seguir mirando un poquito a ver qué encontramos. ¿Qué es esto? Esto es la policía. Ojo, ojo, los malos. Lo siento, hijo. Esta calle está cortada. Vale, vale. Juego con los malos. Espérate, que por el otro lado creo que podíamos ir. Vamos a flanquear un poco. Esto estaba vacío, ¿no? Sí. Obviamente lo habíamos hecho, esto. No. Flipo con lo guapo que se ve todo, ¿eh? Me siento que me la voy a pasar muy bien con este juego. En general me lo paso bien con casi todos, ¿no? Vale. Vale, aquí podríamos comprar, en este caso no voy a comprar nada. Vale. Vamos a subir. Vamos a ir planta por planta, inspeccionando. Estoy con la salud a tope, ¿sabes? Pero bueno. Parece una secta de la parra, ¿eh? La rifa de 1912 está oficialmente en marcha. ¡Eh, señor! ¡Señor! No puedo comprar nada. Bobo, la rifa no cuesta nunca nada. ¿Es que has estado viviendo en una cueva? Bueno, más o menos. ¡No! ¡Mierda! No lo tenía que coger. Ponía la nota que no tenía que coger. Que hiciese lo que hiciese no tenía que coger el número 77. Y lo he cogido, tío. Vaya tela. ¡El ganador es el número 77! Vaya, qué sorpresa. ¡El número 77! ¡Ven a recoger tu previo! ¡Primer mandamiento! ¿Qué? ¿No es esto? ¡Yo! ¡Es culpa mía! ¡Por favor, por favor, no! ¡Por favor! Ya sabía yo que algo raro tenía que haber, tío. Ya lo sabía yo, tío. ¿Qué pasa mañana? ¿O es que te gusta el café bien negro? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por favor, no soy el que queréis! ¡Oh! Parece que nos ha tocado un tímido. ¡Ja, ja, ja, ja! Tendremos que remediarlo para ti, hijo de puta. ¡Es él! ¿Dónde has conseguido esa marca, muchacho? ¿Es que no sabes que eso te convierte en un sucio traidor, falso pastor? ¡Falso pastor! ¡Y no permitiremos ver un falso pastor en nuestro rebaño! ¡Ja, ja, ja! ¡Mostradle lo que tenemos planeado! ¿Qué es eso? ¡Dios! 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 ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Que te reviento! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Dios mío! ¡Jajaja! ¿Habéis visto lo que ha pasado? No tendría que haber cogido el número 77 Mira que me lo han dicho Entonces es que yo también soy de mi pueblo Pero ya sabía que lo acabaría cogiendo, gente Es que así es la vida ¡Flipa! ¿Sabes la cortadora esa? Está muy rota, gente Está muy, 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 muy rota ¡No! ¡Shit! Bueno, pues para allí no puedo ir La que salía en un momento, ¿no? Por la marca que llevo en la mano Bueno, pues para allá no puedo ir ¡No! ¡No!